recibir su invitación para compartir con ustedes en esta ocasión de fin de año. Y me vi tentado, dado que es una celebración navideña y para las parejas pastorales, a compartir un tema quizás que tuviera que ver con la natividad, el nacimiento de Jesús, o con un tema de matrimonio, pero la realidad es que cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a pastores con sus esposas en el mismo lugar, en la misma actividad, pues me veo tentado a hablar de cosas que entiendo que son muy necesarias. Por lo general uno habla con pastores, las mujeres son enseñadas quizás por alguna maestra, esposa de pastor, etc. Pero no son muchas las oportunidades en que podemos dirigirnos a el pastor junto a su esposa en una misma actividad, en una misma charla. Y por eso cuando empezamos las conversaciones sobre esta actividad, le plantee al pastor un par de temas, un par de títulos que entendía que quizás fueran de provecho. Y me alegré mucho cuando él escogió este, de algunos riesgos del ministerio pastoral, porque si bien parecería no ser un tema muy navideño, y van a ver que no lo es, yo espero que lo reciban como del mismo Señor. Este es un tema que quizás no es fácil de compartir y no es fácil de recibir. Pero quiero traerles una perspectiva que nos va a ayudar. Primero que nada, el Señor dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Así que mírenme a mí como un profeta de una tierra lejana, que no los conoce a ustedes, de manera que lo que vaya a compartir, lo que voy a compartir, no lo estoy compartiendo para nadie en particular, porque no los conozco. Igualmente ustedes no me conocen a mí, quizás algunos me han visto en las redes o en algún sermón, no sé. Pero recibanlo como del mismo Señor, porque no se lo está trayendo. Alguien que los conoce, no conoce sus vidas, no conoce sus trasfondos. Simplemente sabe que son pastores a quienes Dios le ha asignado un ministerio pastoral con sus esposas, que son sus ayudas idóneas. Y entonces mi deseo esta tarde es compartir con ustedes algunas trampas, tentaciones, riesgos, que como matrimonios pastorales deben cuidar, deben prevenir, deben estar atentos de no caer en ellos, en su ministerio como pastor y esposa de pastor. Quizás algunos de ustedes, en la medida que me van escuchando, se identifiquen y se vean que ya han caído en algunas de estas trampas, en algunos de estos riesgos, en algunos de estos peligros. Algunos no, y de ser así, pues véanlo como advertencias, como aquel que se prepara para que con la gracia de Dios no caigan nunca en ninguna de estas situaciones. Y aunque parezca que yo le voy a estar hablando al pastor en particular, es importante que la esposa esté atenta, porque la esposa es aquella que Dios ha traído al lado del pastor, su ayuda idónea, y que sirve como un espejo donde el ministro puede verse reflejado. La esposa es aquella que conoce mejor al pastor que nadie, porque es su esposo, es su sola carne con ella. Entonces, en la medida que me vayan escuchando, quizás identifiquen algunas de estas situaciones, y no quiero que pongan a decirle ahí, como están en la privacidad de su hogar, no quiero que empiecen a darle un codazo o a pellizcarlos, y a decirle, oye, oye, te están hablando a ti, yo quiero que usted se quede calladita, sigue escuchando, y ahí mismo donde está. Si ve que alguno de estos puntos aplican a su marido, a su matrimonio, oren ese lugar. Mientras me está oyendo, pídale al Señor que traiga convicción al corazón de su marido. Mi deseo no es para nada aguarle su fiesta, lloverle, lloverle sobre su fiesta. Yo creo que es motivo de gratitud que el Señor de vez en cuando nos traiga mensajes que necesitamos escuchar, y que no son los que comúnmente escuchamos. Y ustedes como pastores y esposas de pastores, están acostumbrados a predicarles a otros, a ministrar a otros. Pero, ¿qué necesidad tenemos nosotros también pastores de ser ministrados? De que nos traigan un mensaje de la palabra a nuestros corazones. Y quiero partir de un texto de Primera de Corintios, capítulo 10. No porque lo voy a predicar expositivamente, pero quiero usarlo como plataforma para lo que vamos a estar discutiendo. Y otros textos nos van a ir apoyando en el camino. Es el texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 13, que dice así. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, ustedes conocen esto bien, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y mis hermanos pastores, eso es lo que yo quiero hacer hoy. Yo quiero, en medio de las tentaciones que tenemos como hombres en el ministerio pastoral y como matrimonios, incluyendo a nuestras esposas, yo quiero plantearles algunos puntos que los preparen para estar listos a la hora de que el maligno los pueda atentar o que aún nuestro corazón, perverso y encañoso, como nos recuerda Jeremías 17, 9, nos lleve por caminos que no le complacen al Señor. Y yo lo que tengo, lo que les traigo entonces, son unos alrededor de seis puntos, deben haber muchos más, pero estos son seis que yo creo que son muy importantes, que en la medida que los voy compartiendo con ustedes, yo quiero que ustedes, ahí en la privacidad de su hogar, nadie los está mirando, pues vayan autoexaminándose, vayan haciendo un autoexamen. Y yo creo que es excelente que esto venga a final del año, de un año tan particular como el que hemos tenido, de manera que en la medida que vemos el sol nacer ahora en el año 2021, con esperanza, contando con que el Señor nos ayude y nos ayude a nuestros ministerios, pues qué buena manera de hacernos una autoevaluación, un autoexamen, para hacer los ajustes que tengamos que hacer así empezar el año nuevo de una manera que le agrade al Señor. Y entonces un primer riesgo, ya para entrar en materia, un primer riesgo que pudiéramos considerar es el dejar de ser sorprendidos, dejar de ser maravillados por Cristo y por su Evangelio. Y parecería esto como algo que no, eso a mí no me pasaría nunca, es más común de lo que tú te puedes imaginar. Y es algo que va sucediendo gradualmente, sin que nos vayamos percatando, especialmente aquellos pastores que ya tenemos más de quizás 20, 30 años en el ministerio, que tenemos muchos años haciendo lo mismo. Es fácil ir perdiendo ese asombro de quién es Cristo y de su glorioso Evangelio. Van todas esas ocupaciones, los afanes del ministerio, nos van haciendo caer en esta trampa sin darnos cuenta. Y cuando venimos a ver, mis hermanos, vamos haciendo lo que hacemos como en piloto automático, como que ya lo sé hacer, ya lo vengo haciendo hace mucho tiempo y ahora empiezo a hacer las cosas de una manera automática, porque lo sé hacer, porque he aprendido a hacerlo. Entonces vamos perdiendo inconscientemente y gradualmente el sentido de que caminamos con un Dios sobrenatural. y en un tiempo como el que estamos, donde por la gracia de Dios ha habido un avivamiento o la buena doctrina, la sana doctrina, está llegando a toda Latinoamérica. hay que tener cuidado, porque a veces con el mucho conocimiento dejamos a un lado el asombro del Dios sobrenatural que tenemos y de sus milagros y de lo inexplicable que debe ser nuestro ministerio. Entonces eso es una advertencia que hago mucho porque el hombre necesita saber, necesita aprender, ama el conocimiento, pero tristemente parecería ser que mientras más aprendo, más voy echando a un lado lo inexplicable, lo asombroso, lo que no tengo respuesta para eso y vamos perdiendo como esa osadía, ¿ves? de servir a un Dios sobrenatural del que no dependo totalmente y no de mis habilidades, no de mis capacidades. El ministerio pastoral, mis hermanos, ustedes lo saben bien, no es una profesión, no es una profesión, es una vocación, es un llamado que le hace el mismo Dios al hombre a quien va a llamar, a quien le va a entregar este ministerio y este llamado, esta vocación está basada en el poder y la capacitación de aquel, Jesucristo mismo que nos ha hecho el llamado. Esto no es algo, sí, nosotros vamos al seminario y aprendemos y estudiamos, pero esto no es una profesión como la odontología, yo soy odontólogo de profesión, retirado ya, yo tuve que estudiar ocho años y tener un diploma para poder ejercer esa carrera. El ministerio pastoral no es una carrera profesional, es una vocación, es un llamado y tenemos que estar claros en cuanto a eso. Y no es algo que nosotros controlamos, sino algo que hemos recibido de parte del Señor. Y la medida del éxito en esta vocación pastoral no está determinado por nuestros logros, por lo que nosotros podemos hacer o logramos hacer, sino por nuestra fidelidad a Cristo. Quiero leerles algo que escribió un autor en un libro sobre liderazgo pastoral, un libro en inglés, un libro americano y traduce este texto. Él dice lo siguiente, y esto aplica al pastorado en Estados Unidos, pero no está lejos del pastorado en Latinoamérica. Él decía lo siguiente, muchos pastores en América están abandonando sus posiciones en números, en cantidades asombrosas, pero no me refiero a que están abandonando su cargo pastoral. No, ellos todavía están siendo sostenidos por la iglesia. Sus nombres continúan apareciendo en la página web de la iglesia y siguen predicando en los púlpitos de su iglesia los domingos. Me refiero a que han abandonado su vocación, su llamado, y que lo están haciendo con, y que lo que están haciendo en su tiempo bajo la bandera del ministerio no tiene nada que ver con el llamado pastoral como aparece en la palabra de Dios. Ven, yo puedo estar predicando los domingos, yo puedo estar siendo parte del equipo pastoral de una iglesia y tristemente no estar conectado con aquel que me ha dado el llamamiento. Y al final de cada uno de estos puntos te quiero hacer unas preguntas muy personales para que tú las anotes o las registres tú en lo personal para que tu esposa la escuche también y Dios sabe que no lo hago para censurarte, para señalarte porque no te conozco. Es simplemente confiando en que el Espíritu Santo quiere decirte algo esta tarde y yo espero que los recibas como el de Señor. Te pregunto a ti al final de este primer punto de dejar de asombrarme con Cristo y su Evangelio. Te maravillas mi hermano pastor, aún, te maravillas aún al día de hoy con el Evangelio que te salvó y que predicas. ¿Conservas aún una pasión genuina por Cristo y por su glorioso ministerio que te ha encomendado, que ha puesto en tus manos? ¿O estás simplemente moviéndote con la corriente? ¿Estás simplemente haciendo lo que estás acostumbrado a hacer? ¿Estás creyéndole a Dios y haciendo lo que haces en su poder y en su voluntad? No tienes que contestar. Te dejo eso ahí para que tú lo contestes en la privacidad de tu corazón frente al Señor. Un segundo riesgo, una segunda trampa, un segundo peligro en el que tenemos que cuidar de no caer como pastores. Enseñar, predicar lo que no estamos practicando, lo que no estamos viviendo. ¿Ves? Y el ejemplo que vemos en el mundo es, por ejemplo, el abogado que es el último en preparar un testamento para él y su familia. El médico que es el último en someterse a un examen anual preventivo. ¿Será que a nosotros como pastores nos pase lo mismo? Que seamos los últimos en darnos cuenta cómo estamos espiritualmente, cómo estamos de salud espiritual, cómo está nuestro estado espiritual, esposas, tomen nota, porque ustedes ven eso en sus maridos. Ustedes se dan cuenta cómo está el estado espiritual de su marido. El escritor y pastor Oswald Chambers, que ustedes quizás conocen, dijo lo siguiente, nuestro mensaje debe ser parte de nosotros mismos. Es decir, que antes de que el mensaje de Dios pueda liberar a otras almas, debe haberse dado y haber liberado y ser real en nuestras vidas primero. ¿Ves? El simple hecho de saber, mi hermano pastor, o conocer algo, no nos hace portavoces del mensaje. Yo puedo conocer cosas y no estar equipado para ser el vocero. ¿Ves? Te pregunto, te pregunto, y te voy a estar haciendo estas preguntas a lo largo de nuestro tiempo juntos. ¿Estás viviendo lo que estás enseñando a los demás? Y quiero hacer una aclaración, quiero hacer una aclaración porque no quiero desconsiderar la realidad de que somos pecadores, de que somos imperfectos. No vengo aquí a ponerte la carga sobre tus hombros de que tienes que ser un hombre perfecto, intachable. No se trata de eso, pero tú sabes de lo que se trata, de que si tú sabes que estás débil en algunas áreas, de tu carácter, de quien tú eres como hombre, como esposo, como padre, como ministro del evangelio, si tú sabes que has pecado en alguna de esas áreas, si sabes que estás luchando con alguna área, cuando te toca enseñar sobre eso, sé honesto, confiésalo ante tú, tu audiencia, sé transparente. Dios no está esperando que tú seas un hombre perfecto, Él sabe que no lo eres, ni lo vas a hacer hasta que entes en gloria, pero Él quiere honestidad y transparencia de tu parte. ¿Ves? Solo así lo vas a poder glorificar cuando estés predicando su palabra, cuando estés enseñando a su pueblo. Mira lo que dice Primera de Corintios 11, versículo 1, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Te toca imitar a Cristo para que entonces los que te siguen traten de imitar al Señor como tú lo haces. no podemos, no podemos, mis hermanos queridos, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ocuparnos de otros si no estamos ocupándonos de nosotros mismos primero. Y es tan común, mi querido hermano pastor, que me escuchas, descuidar nuestra condición, nuestras tareas de ser fieles en lo que Dios nos ha puesto en las manos. Es tan fácil descuidar nuestra propia alma como la mamá que se ocupa de sus hijos y se descuida a ella. Eso no puede ser porque yo voy a dar de la llenura de lo que Dios me ha dado a mí. Y si yo no estoy lleno de él, ¿qué voy a dar? Fausto González. ¿Quién quiere Fausto González? Dios quiere Cristo y su Evangelio a través de Fausto González y de los demás instrumentos que Dios utiliza. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, los primeros tres versículos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los predicamentos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente de corazón, como quiere Dios, no por la avaricia, no por ganancias, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino, oye bien, demostrando ser ejemplo al rebaño, de manera, de manera que no podemos estar predicando y enseñando lo que no estamos practicando y viviendo nosotros. te pregunto al final de este punto, como prometí que iba a ser, ¿cómo está tu vida detrás del telón? Donde la gente no puede verte, donde estás obedeciendo a Dios en todo lo que Él pide de ti, estás caminando, estás viviendo como un arrepentido, te estás arrepintiendo diariamente y ahí esposa tú juegas un rol muy importante, ¿ves? Porque tú eres la que lo ves 24-7, tú lo ves en las buenas, en las malas, en público, en privado, en la iglesia, en la casa y de nuevo, que Dios te dé la sabiduría para hacer esa ayuda para Él de manera amorosa y respetuosa, no para estarlo acusando ni señalando, ni tomando notas ahora para predicárselas tú después, ya yo se las estoy predicando, tú no se las tienes que predicar, ¿de acuerdo? Deja que sea el Espíritu Santo el que hable, ¿ves? A veces toca simplemente mirarlo, estar ahí oyendo al lado de Él, y eso es suficiente porque el Espíritu Santo trae convicción de estas cosas. Un tercer riesgo, un tercer peligro que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar cuidadosos, depender de lo natural y no de lo sobrenatural, ¿ves? Y yo sé que si bien ustedes, mis hermanos, están pastoreando porque entienden que Dios les ha hecho un llamado, que Dios los ha llamado al ministerio pastoral, es también muy probable que ustedes posean una serie de talentos, actitudes, cualidades que le permiten desarrollar esas tareas ministeriales, ¿ves? Yo no dudo de tu llamamiento, pero estoy seguro que tú eres un hombre capaz y es fácil en nuestro pecado hacer las cosas que debe ser el Espíritu el que está haciendo a través de mí, hacerla yo en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis aptitudes. Peligro, peligro, mi hermano pastor, peligro. A mayor cualidades y habilidades, mayores las probabilidades de descansar en nuestras propias fuerzas y no en dependencia de Dios. Esto es terrible y yo lo he visto mucho porque Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado aptitudes y entonces con el estudio y un poco de práctica, ahora yo me veo haciendo muchas cosas pero ¿quién está haciendo? ¿Yo o el Espíritu Santo? A través de mí. Como ministros del Evangelio de Cristo debemos pedirle al Señor, oye bien, debemos pedirle al Señor que nunca nos permita hacer lo que Él nos ha encomendado apartados de su poder y de su dirección. ¿Oíste bien? Esto es una oración que debemos hacerle al Señor. Señor, no permitas que yo haga nada de lo que Tú me has encomendado en mis fuerzas y apartado de tu poder y de tu dirección. Cuando llegue el momento y ahora te estoy advirtiendo seriamente todo lo que he dicho es serio pero le estoy añadiendo un poco más de seriedad a esto. Cuando llegue el momento, mi hermano, en tu servicio ministerial donde te sientas tan confiado en lo que haces que ya es como costumbre que ya fluye de una manera natural que ya no produce en ti como esa ansiedad santa. ¿Oíste? Una ansiedad santa. ¿Te acuerdas esas primeras veces que te tocó predicar? Esa ansiedad de hacerlo bien y que te lleve a suplicar a Dios por ayuda y asistencia ha llegado a un lugar sumamente peligroso en tu caminar con Dios. Cuando ya tú no sientes eso, cuando ya tú haces las cosas de manera natural, dice en inglés second nature, de una forma como que te sale espontánea, ten cuidado porque puedes ser tú el que lo está haciendo y eso puede ser muy peligroso, muy peligroso para ti y para el ministerio que Dios te ha encomendado. Mira lo que leemos en Primera de Corintios 2 1 al 5 Por eso, cuando fui a ustedes dice Pablo hermanos proclamándoles el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que la fe de ustedes no descanse en sabiduría de hombres sino en el poder de Dios. Amén. Mis hermanos pastores debemos anhelar debemos suplicarle al Señor que nos permita ser parte de un ministerio que no pueda ser explicado en términos de hombre ni en términos de talentos ni programas sino en términos del poder de Dios. Amén. Espero que le digan amén a eso ahí donde están sentados. El puritano William Gurnal dijo lo siguiente si existe alguna explicación oye bien esto porque esto nos debe dar un temor santo si existe alguna explicación para el servicio cristiano del hombre para el hombre por más impresionante que parezca a los ojos humanos será quemado el día del juicio como paja y ramas secas. El único servicio que pasará la prueba eterna es aquel que surge y se manifiesta en dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo. Te pregunto al final de este punto mi hermano evidencia tu ministerio dependencia en el poder del Espíritu Santo. Esposas que están escuchando te pregunto a ti ahora no tienes que contestar ni decirle nada a tu marido. ¿Ven eso en el ministerio pastoral que Dios le ha encomendado a tu esposo? ¿Qué elementos esposo y esposa qué elementos pueden ver en sus vidas y en el ministerio pastoral que Dios le ha encomendado que no pueda ser explicado aparte de la obra sobrenatural de Dios? Esto es muy importante esto es muy importante y esto no significa que cada paso que tú vas a dar y cada palabra que tú vas a dar y decir va a estar acompañada o precedida de truenos y relámpagos y de luces no pero esto significa que el ministerio que Dios te ha encomendado y las cosas que suceden en ese ministerio en la iglesia entre la congregación tú debes esperar que pasen cosas que no puedan ser explicadas humanamente que tú digas esto fue Dios mira cómo pasó esto mira cómo llegó este dinero mira cómo esta persona hizo aquello nadie le dijo nada ella no sabía lo sobrenatural tiene que ser evidente en nuestras congregaciones en nuestro ministerio sino hermano es como un trabajo cualquier otro es como cualquier otro trabajo sería como cualquier otra profesión y nosotros no somos profesionales como dijera el hermano John Piper en su libro hermanos no somos profesionales nosotros somos siervos ministros de un evangelio de un ministerio sobrenatural divino un cuarto riesgo una trampa que tenemos que estar alerta y gloria a Dios si hasta este punto tú no te has sentido identificado quizás tú digas no yo gracias a Dios hasta ahora no me veo ahí gloria a Dios alábalo alábalo porque son muchos que se han visto en algunos de estos puntos pero míralo como una advertencia como una señal de precaución porque esto puede llegar a pasar si lo comparamos con el matrimonio cuando una pareja se casa esos primeros meses de matrimonio lo menos que ellos esperan o se imaginan es que en 5 o 10 años van a estar teniendo peleas van a estar teniendo diferencias discusiones van a tener que ir a consejería matrimonial porque no se imaginan que esas cosas puedan venir pero viviendo en un mundo caído donde el enemigo está en control y sabiendo que nuestros corazones son aliados del enemigo tenemos que estar preparados para estas cosas una cuarta trampa o riesgo o peligro como querramos llamarle el orgullo esto lo hemos oído mucho el orgullo la falta de humildad como siervos de Cristo como ministros del evangelio en otras palabras mis hermanos pastores estar centrados en nosotros estar enfocados en nosotros en mi ministerio en mi púlpito como vio un pastor aquí en Estados Unidos decir hace unos años atrás y sé que no lo dijo con mala intención pero eso es lo peor que no había malicia en lo que él decía fíjate lo peligroso que es esto en un momento hablando de que alguien iba a predicar en la iglesia él dijo no yo no voy a permitir que esa persona predique en mi púlpito yo dije wow en tu púlpito ese es el púlpito del Señor Él te permite pararte ahí abrir la palabra y predicarla pero ese no es tu púlpito entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra naturaleza caída es centrarnos en nosotros enfocarnos en nosotros y la realidad es que luego de nuestro encuentro inicial con el Señor cuando tuvimos ese tiempo de conversión de conocer al Señor de ese primer amor ese enamoramiento en donde lo veíamos en su grandeza en su amor por nosotros nosotros nos veíamos en nuestra pequeñez en nuestro pecado con el paso del tiempo y con el servicio que hago y las cosas que me ocupan pues yo voy perdiendo de vista esa diferencia ¿ves? y ahora empiezo a ver a Dios menos grande y yo me empiezo a ver más grande y cuando vienes a ver no me veo muy diferente a Él y eso es peligrosísimo peligrosísimo mira Marcos 10 42 al 45 lo que dice llamándolos junto a Él Jesús les dijo ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes sus grandes ejercen autoridad sobre ellos pero entre ustedes no es así sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de los demás porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿cómo saber mi hermano Pastor si estás ahí? ¿cómo saber si has caído en esa trampa y con los años de ministerio quizás te has empezado a ver un poquito más grande y más alto de lo que la palabra de Dios dice que eres te hago las preguntas al final del punto que corresponden ¿necesitas reconocimiento y afirmación? estas son preguntas fuertes pero qué bueno que estamos cada una en nuestras casas porque nadie nos está viendo ¿necesitas tú como ministro reconocimiento y afirmación? ¿necesitas escuchar tu nombre mencionado aquí y allá? ¿buscas la admiración de los demás? ¿estás rindiéndole cuentas a otros? ¿estás siendo enseñable especialmente si eres un pastor solo que eres el único pastor en tu iglesia porque quizás es una iglesia que no tiene mucha gente y eres el único pastor ahí? ¿estás rindiéndole cuentas a alguien a otros líderes? ¿estás dejándote enseñar por otras personas aunque tú seas el pastor? ¿estás pidiendo a otros que te señalen áreas de tu vida que no se conforman al modelo de Cristo? ¿o en las que te has apartado quizás de como Dios pide que nos conduzcamos nosotros? ¿te ofendes fácilmente cuando no te toman en cuenta o cuando no te reconocen oye este último ¿te infla la adulación y te desinfla la crítica? ojalá que tu respuesta sea no pastor nada de eso aplica a mí yo soy muy humilde si esa es tu respuesta alarma alarma porque sabemos que el que se considera humilde es el primero que tiene problemas con falta de humildad de manera que estas son cosas que te comparto para que tú mismo te examines y tú sabes que sería una señal de humildad genuina si mañana tú le dices a tu esposa que estuvo escuchando aquí hoy amor de estas preguntas que hizo el hermano Fausto ¿cuál de estas tú crees que aplica a mí? ¿cuál de estas tú ves en mí alguna señal alguna evidencia? eso sí sería una evidencia de genuina humildad un quinto punto un quinto riesgo un quinto peligro del ministerio pastoral hacer lo que hacemos como ministros sin amor hacerlo porque lo hacemos porque porque soy pastor y esto es lo que yo hago pero verdaderamente el amor no es el motor no es el móvil para hacer lo que Dios te ha encomendado estamos llamados mis hermanos es el primer mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas y luego amar al prójimo ¿es ese tu caso? ¿es ese tu caso? ¿estás amando tú a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo? ¿estás amando a Dios más que al ministerio? ¿estás amando más al prójimo que tu ministerio? ¿ves? servir sin amor mi hermano como nos recuerda el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 es hacer ruido es moverse de aquí para allá es estar muy ocupado pero no es no es de eso que se trata el ministerio pastoral y yo quiero ahora hacer un ejercicio contigo porque se abren como dos caminos se bifurga tu ministerio pastoral en dos vías y yo quiero que tú examines a ver en cuál de esas dos tú estás una una te lleva por lo que es llamativo por el reconocimiento por la afirmación por la fama el poder y yo no estoy hablando solamente de pastores de iglesias grandes de miles iglesias conocidas no, no esto puede pasarle a un pastor en una iglesia de 30 personas esto no tiene que ver con así como la envidia la codicia el celo no tiene que ver el que cela el que envidia no tiene que envidiar una mansión o un carro de lujo puede envidiar un bolígrafo una pluma un reloj porque es el pecado en nuestro corazón ¿ves? entonces se abren dos caminos uno lleva hacia la fama el poder el reconocimiento y el otro lleva a la adoración lleva a buscar a Dios en lo diario en lo ordinario hacerle fiel aún en lo que no se ve y entonces ¿en cuál de estos dos caminos tú estás? y yo quiero que ahora tú ahí escuchándome te montes te subas a tu vehículo y decidas cuál de los dos caminos es el tuyo el que ya estás recorriendo o en el que estás iniciando el primer camino en ese primer camino el pastor usa el ministerio como plataforma para promoción personal para avance para influencia el pastor ve el ministerio como un terreno para su desempeño cuyo propósito es alcanzar sus metas personales y ahora digo sirvo al Señor pero es a Fausto que estoy sirviendo con esa bandera pero es a mí que me estoy autopromoviendo el pastor relega el discipulado la visitación de enfermos el cuidado pastoral el pastoreo uno a uno los relega a otras personas porque según él él está muy ocupado haciendo cosas más importantes hermanos yo he visto esto esto no es nada que tú dices oh pero hay pastores así sí eso es algo muy común si no nos cuidamos y el otro camino que es el que yo espero en el que tú andes el pastor o el ministerio como una oportunidad para amar y servir a otros el pastor abraza su congregación como gente a quien él desea conocer y amar y servir no como instrumentos usados para sus propósitos para lograr lo que él quiere el pastor que va por esta y el cuidado de las almas son el centro de su labor ministerial y no son una interrupción este pastor no ve a los demás pastores como contrincantes o como competidores y tristemente este es un mal que vemos pastores viendo a otros pastores como oponentes como un contrincante un ministerio que compite con el mío y esto es lamentable sino que él ve a estos hombres como cosiervos que caminan y sirven a un mismo rey a quienes necesitan y a quien aman ¿cuál de esos dos caminos tú entiendes que estás recorriendo? hablando de de un ministerio sin amor y yo sé que yo sé que nadie me va a decir a mí sí pastor yo tengo un ministerio pastoral sin amor nadie va a decir eso pero si nos examinamos a la luz de estas preguntas que te he hecho y de estos dos caminos la respuesta va a salir sola mira lo que vemos en primera de Tesalonicenses 2 versículos 7 y 8 más bien demostramos Pablo le dice a los tesalonicenses más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos teniendo así un gran afecto por ustedes no hemos complacido en impartir no nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas llegaron a ser muy amados para nosotros evidentemente para Pablo el ministerio pastoral se trataba de amor a los demás no de promoverse no de conseguir sus metas te pregunto ahora te pregunto al final de este punto ¿estás amando a Dios más que a ti mismo? es una pregunta difícil de hacerse porque la respuesta en la mayoría de los casos es una que no quisiéramos escuchar estás amando a Dios más que a ti mismo estás amando más tu ministerio que al Dios del ministerio que a ese Dios que te encomendó ese ministerio a ti estás amando a aquellos a quienes estás llamado a servir estás amando a aquellos con quienes sirven los otros hombres y mujeres con quienes te ha tocado servir en ese ministerio estás sirviendo porque Dios te ha llamado y porque ha puesto en ti un amor y pasión por las almas que te ha encomendado o será que te has convertido como decíamos hace unos minutos en un profesional del ministerio de Cristo en lugar de ser su siervo que sirve por amor a Cristo y a su iglesia yo sé que son preguntas duras hermanos pero quien mejor que hacerla que este pastor que vive en Chicago que está en una tierra lejana yo puedo yo tengo el permiso porque no nos conocemos pero tú sabes que aunque no sean cosas que nos guste oír tenemos que oírlas tenemos que oírlas para la salud de nuestras almas y tristemente no todo el mundo habla de esto este es un tema que no todo el mundo habla con facilidad porque es incómodo es difícil pero gloria a Dios que nos cuida y nos ama y se ocupa de nosotros una sexta una sexta y última creo ya peligro o trampa o riesgo del ministerio pastoral que debemos estar alertas descuidar nuestra relación personal con Jesús oye bien porque esta es la más importante y parecería sonar parecida a la primera pero es diferente descuidar mi relación personal con Jesús mientras estoy sirviéndole mientras soy siervo de él y estoy llevando a cabo el ministerio que me ha encomendado en otras palabras ocuparte de la obra del señor descuidando tu relación con el señor de la obra aprendete ese trabalengua ocuparte de la obra del señor en tu ministerio pastoral descuidando tu relación personal con el señor de esa obra eso es terrible y esta es una de las trampas más terribles más tenaces y que yo creo que cuando caemos en ella caemos en las otras previas también esta nos arrastra por eso quise dejarla de último para enfocarnos más en ella mira lo que dice Cantar de los Cantares 1.6 me pusieron a guardar las viñas pero mi propia viña no guardé puedes parafrasearlo y decir el señor me encomendó guardar su rebaño pero mi alma no la guardé yo mismo no me guardé como voy a estar capacitado para cuidar y guardar entonces hermanos hermanos pastores y ya vamos acabando podemos estar predicando enseñando estar ministrando a otros y al mismo tiempo podemos estar descuidando nuestra relación personal con Cristo y esto es muy peligroso esto es una trampa peligrosísima pues es muy fácil descuidar nuestros tiempos de devoción personal con Dios y que los que están a nuestro alrededor no se percaten de que eso está pasando porque nosotros sabemos cómo hacerlo en nuestra habilidad y nuestras capacidades y dones y talentos nosotros sabemos cómo hacer las cosas mientras que estoy descuidando mi relación con la vid con la fuente que es la vid misma que es Cristo y estar haciendo lo que me ocupa y la gente que está a mi alrededor a excepción de los más cercanos pon atención esposa pon atención esposa y seguir haciendo lo que me ocupa y a todo esto haberme desconectado de la vida haber dejado que esa rama se desconecte y seguir haciendo las cosas porque estoy acostumbrado ya y aprendido a hacerlo mi querido hermano no podemos ministrar a otros si Dios no está ministrándonos a nosotros no podemos la preparación y te voy a decir algo muy importante porque esto me lo han dicho muchos pastores uno de mis mensajes bandera uno de los lemas que el Señor me ha dado es el tema de la devoción personal del creyente y muchos pastores me dicen no Fausto yo tengo mi tiempo con el Señor cuando estoy preparando mis sermones y mis enseñanzas no no tus tiempos de preparación de material de enseñanzas y de predicación no sustituyen no reemplazan tus tiempos de intimidad con Dios oye bien no es lo mismo venir a la palabra de Dios con tus comentarios con tus otros libros a preparar tu sermón a preparar tus mensajes y si Dios te va a ministrar en medio de esa preparación porque Él te va a equipar para ser el vocero pero eso no es lo mismo que llegar a los pies del maestro ves como María ponerte a los pies del maestro y decirle Señor aquí estoy para que me enseñes temprano en la mañana que aparte es un tiempo para orar para leer la palabra para leer otros materiales cristianos y dejarte enseñar ya no como el pastor que va a venir a enseñar a otros y al maestro no no como el alumno como el que necesita ser enseñado como decía Isaías peligro mi hermano pastor peligroso esto de caer en servicio sin devoción esa es otra frase que quiero que te aprendas caer en servicio sin devoción y es fácil hacerlo y parecer y parecer que tengo devoción porque así de engañoso es el corazón y así de engañoso somos nosotros mismos que nos autoengañamos mira lo que dijo Robert Murray McChaney la mucha actividad al servicio del rey no compensa el descuido de una relación con el rey ¿ves la diferencia? el estar haciendo muchas cosas para el reino no justifica que yo descuide mi relación vertical con el rey de ese reino con el Dios que me ha llamado que me ha salvado y que me ha dado ahora esta encomienda santa para que yo lleve a cabo en dependencia absoluta de él óigame bien mis hermanos nuestra tendencia natural como hombres caídos que somos es alejarnos de la intimidad con Dios no acercarnos a ella eso no es lo que pasa por default como dicen el default es yo distraerme con muchas cosas como Marta Marta y descuidar mi relación de intimidad con él la intimidad con Jesús no se da espontáneamente y naturalmente tiene que ser cultivada como cualquier otra disciplina y las distracciones que enfrentamos en estos tiempos con la tecnología inteligente las tareas en la iglesia las conferencias las invitaciones que nos hacen todo esto nos tiene muy ocupados y muy distraídos y tenemos que estar conscientes de eso nada le produce oye bien nada le produce más placer al enemigo que tenernos ocupados en muchas cosas haciendo muchas cosas para el ministerio pero separados y desconectados del Dios que nos ha encomendado este ministerio eso pone al enemigo feliz mira Fausto ahí con muchas conferencias muchas charlas muchas cosas pero no tiene tiempo para apartarse con su Dios déjalo déjalo que siga porque él sabe que eso va a ser paja que se va a quemar eso va a ser paja que va a coger fuego eso no va a servir de nada y te pregunto ahora en las preguntas de final de cada punto que te prometí estás cultivando una relación con Jesús que está viva y en crecimiento si tú pastor tú pastor que estás pastoreando tú sabes que tú también eres una oveja tú sabes que tú también necesitas ser alimentado por el buen pastor oí una vez a un pastor conocido decir que si ya tú eras del liderazgo ya tú estabas en otra etapa y ahora te tocaba a ti dar a otros eso suena muy noble pero en fundamento está equivocado es erróneo porque eso desconsidera la verdad bíblica de que yo sigo siendo un hombre pecador de que yo sigo necesitando de la gracia de Dios diariamente para poder darle a los demás entonces estás cultivando tú esa relación con el Señor estás siendo intencional y efectivo en remover de tu vida todo aquello que te distrae y te aleja de poder mantener una relación personal y consistente con el Señor estás rindiendo cuentas a alguien de cómo anda tu relación de devoción con Dios le estás dando permiso a un hermano a otro pastor amigo de que te pregunte hermano cuéntame cómo están tus tiempos con el Señor qué te ha mostrado el Señor esta semana o esas son preguntas que a ti no se te pueden hacer no sé no te conozco pero tú sí sabes tu esposa también sabes yo quiero yo quiero cerrar con una ilustración antes de orar que yo creo que valga la redundancia es muy ilustrativa una buena representación de lo que puede pasar si nosotros no somos cuidadosos con estos estas trampas y estos riesgos y estas tentaciones que atacan al ministerio pastoral oye bien cuando un árbol centenario cae de repente en un bosque un árbol altísimo que de repente es así y cae ese árbol no murió en ese instante él no murió esa mañana ese árbol ya viene muriendo hace tiempo simplemente este día ya llegó a un punto en que no se pudo sostener y cayó entonces mi advertencia mi llamado de atención en amor para ti porque Dios sabe que no es en tono de juicio ni de señalamiento porque no los conozco ni siquiera sé si alguno de ustedes ha caído en uno de estos riesgos de estas trampas pero mi llamado de atención para ti esta tarde es que examines tu vida que examines tu corazón que examines tu relación con Dios a la luz de estos puntos que hemos tratado esta tarde no sea que seamos como ese árbol que un día de esto haga así y caiga cuántos líderes de la iglesia no hemos visto caer en estos últimos años hombres que estaban escribiendo libros dando conferencias y caen en adulterio caen en otros pecados hermanos eso no pasó esa mañana eso no se produjo ese día ese fue ya el último golpe de algo que ya venía y yo te garantizo que esos hermanos descuidaron estos riesgos descuidaron estas trampas tristemente seguro nadie le habló de estas cosas y estaban tan involucrados y tan envueltos en sus tantas cosas que creyeron que todo iba a estar bien pero ignoraron o descuidaron la advertencia bíblica de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y quien más apetitoso para ese para esa bestia hambrienta que un pastor que un hombre que está sirviendo a Cristo en su iglesia de acuerdo y entonces para cerrar con esto si bien parecería que esta no es una enseñanza para matrimonios propiamente si lo es si lo es porque tú como hombre como esposo como padre como ministro del evangelio la palabra te advierte en primera de Timoteo 3 y en Tito 1 que si tú no tienes tu hogar en orden tú no puedes entonces muchas veces cuando nos vemos ante estos peligros del ministerio las primeras manifestaciones están en el hogar están en la familia están en tu en tu rol de esposo en tu rol en tu rol de padre ¿ves? pero entonces o la esposa se queda callada no dice nada los hijos ven la dicotomía y no dicen nada por respeto al papá pero si los padres si las esposas estuvieran alerta y tuvieran la confianza de decirle a sus maridos marido mira he visto que has descuidado esto no te veo haciendo esto te vi hablando de esta manera el otro día a tal persona ¿ves? y si nosotros nos dejáramos enseñar por la ayuda idónea que Dios nos ha dado y aún por nuestros hijos tenemos hijos preadolescentes y adolescentes que están observando estas cosas y que yo tengo que estar atento a lo que ellos ven porque yo soy el primero que me autoengaño yo soy el primero que me voy a justificar cuando respondo mal cuando tomo una decisión que quizás no es la más bíblica por eso Dios pone esos instrumentos de gracia a nuestro alrededor nuestra esposa nuestros hijos nuestro copastor nuestros diáconos otros miembros de la iglesia yo te invito mi hermano al final de esta conversación a que examines tu corazón si has identificado alguno de estos riesgos ya vigentes en tu vida que los confieses que los confieses a tu esposa empieza por confesárselo al Señor a tu esposa y decir mira yo identifiqué esto que dijo el hermano Fausto yo he podido identificar un poco de esto y ese es el primer paso para que Dios entonces restaure eso lave limpie esas cosas y puedas empezar a caminar de una manera que honre a Dios y que verdaderamente sea consistente con el ministerio que Él te ha encomendado y si crees que nada de esto ha aplicado a ti espero hayas tomado nota espero hayas tomado nota y que lo tengas en una libreta lo tengas apuntado en algún lado de manera que te puedas referir a esto cada cierto tiempo cada dos o tres meses puedas ir a por esa lista y ver Señor déjame ver le pidas así al Señor Señor déjame ver con claridad si hay algún vestigio algún inicio algún primer síntoma o signo de que quizás alguno de estas cosas están queriendo meterse en mi corazón y en el ministerio que el Señor me ha encomendado Amén vamos a orar vamos a orar al Señor y pedirle que que nos ayude que nos permita ver estas cosas como Él las ve Santísimo Dios y Rey nuestro gracias por este tiempo gracias por la oportunidad de poder conversar con hermanos no solo en Chihuahua sino en otras ciudades del planeta gracias por este gran beneficio en medio de la pandemia en medio del dolor y de la desconexión y la soledad gracias por estos medios a través de los cuales tu pueblo se puede conectar y tener comunión yo te pido Señor que estas cosas que hemos hablado tú las hagas caer sobre corazones que has convertido en terreno fértil en tierra húmeda en tierra preparada de antemano por ti tú conoces Señor cada hombre cada esposo padre, pastor esposa que han escuchado estas palabras esta tarde yo te pido Señor que tú las hagas caer de manera personal de acuerdo a su condición de acuerdo a su situación de acuerdo a sus circunstancias de acuerdo de acuerdo a las luchas que está librando cada uno qué bueno es Señor que aunque yo no los conozco tú sí los conoces tú los conoces personalmente tú los creaste los salvaste los rescataste de la condenación eterna y los has separado para la obra del ministerio y yo quiero pensar Señor que en este día tú tenías reservado esta enseñanza para ellos porque sabías que iba a ser necesario que ellos la escucharan haz tu obra Señor en nuestros corazones lava nuestras manos purifica Señor nuestras almas y ayúdanos a ser siervos que verdaderamente sean consistentes y coherentes con el llamado divino con el llamado santo que tú nos has dado no porque somos perfectos no porque no vamos a pecar sí somos pecadores y pecamos pero porque te amamos y porque queremos honrarte en toda nuestra manera de vivir reconoceremos nuestras faltas las confesaremos pediremos perdón y trataremos entonces Señor de levantarnos y seguir adelante gracias por este tiempo Señor y te pido ahora por el tiempo que van a seguir compartiendo los hermanos y sus esposas en esta celebración lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén y Amén